La Policía Nacional en Desarrollo de la Estrategia contra el Homicidio, Seguridad con Legalidad, captura por orden judicial de alias Guadaña de 22 años de edad por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego emanada por el juzgado promiscuo de Cimitarra. Lograron la captura por orden judicial de un sujeto conocido en el ámbito delincuencial como Guadaña, sujeto de 22 años de edad por el delito de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y partes y municiones emanado por el juzgado promiscuo de Cimitarra. Según las investigaciones adelantadas, este sujeto fue integrante de la estructura Forjivan Arboleda Garcés del Gado Clan del Golfo y en la actualidad sería el encargado del componente criminal de sicarios del Grupo de Delincuencia Común Organizado, los de Olalla, que delinquen en los barrios Milla 1, 2, el Pensil y el Corregimiento de Puerto Olalla del municipio de Cimitarra, Santander y Puerto Berrío, Antioquia. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes de donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.